Sí, Daniel, la verdad que muy conforme, porque venimos laburando, como vos decís, hace mucho tiempo con esto, ya es la segunda campaña casi completa, te diría, que venimos trabajando y desarrollando los maíces de Stein en Entre Ríos, con mucho éxito, sinceramente, con mucho trabajo, como te decía recién, y bueno, recién podemos hacer una inauguración que tratamos de hacerla coincidir con el lanzamiento de esta nueva campaña que se viene para los maíces, digamos, y dar a conocer también a la gente un poco lo que somos, lo que hacemos y dónde estamos. Por ahí, para quienes no tengan el placer de conocerlo, Erick, contanos básicamente cómo es que nace Agrilarza. Agrilarza nace un poco de la idea, junto con esta empresa que te digo, que es líder en el mercado de semilla, Stein Semilla, de desembarcar y desarrollar en la provincia, que había mucho por hacer, y los materiales que hoy tenemos disponibles, la verdad que andan muy bien en la zona, los tenemos testeados, y los productores que han sembrado están muy conformes con materiales que tienen diferencial, digamos, respecto a los materiales del mercado, con mucho potencial, digamos, y algunas cuestiones de nicho que hacen que los materiales de Stein se posicionen muy bien en el mercado del productor agropecuario entrerriano, así que bueno, estamos haciendo eso justamente, el desarrollo comercial y técnico de todos los híbridos de Stein. Y la denominación Agrilarza indudablemente abarca un título muy significativo, como es Agricultura Latinoamericana Responsable. ¿Pensando en qué, básicamente? Sí, la verdad que es bastante ambicioso el proyecto, no solo con la representación de Stein, sino de otros semilleros, inclusive con producción, producción de semillas. El proyecto, como te digo, es muy ambicioso, y bueno, nos juntamos un grupo de personas con una visión de crecimiento, con una visión de futuro, en donde plasmamos en una empresa, en un negocio, todo eso, todo ese trabajo y esas ganas de crear algo que realmente pueda dar satisfacciones a todos los que participen. Eric, geográficamente estás ubicado en un punto donde en pocos kilómetros de referencia tenés muchas producciones e industrias distintas, que sumado a toda la tecnología que Stein les provee, tienen para hacer un desarrollo más que importante, por cierto. Sí, Daniel, como te decía, la verdad que los productos de Stein llegaron para justamente, con la tecnología incorporada, lograr la eficiencia y la sustentabilidad de las actividades agrícolas. Estamos en una zona clave y muy estratégica para el desarrollo de la actividad agroindustrial, en donde hay mucha actividad avícola, porcina, ganadera, y es una industria que demanda, demanda mucha materia prima, demanda maíz, demanda soja, así que consideramos que hacer más eficiente el negocio de la producción de grano va a generar que la actividad que demanda esa materia prima pueda tener acceso a mejores precios, a mejor materia prima, a mejor calidad, y bueno, con todo esto va a ser más eficiente y sustentable la cadena. Bueno, Eric, de ya, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, felicitaciones por esta inauguración, y seguramente nos seguiremos encontrando, charlando un poco más de lo que es la producción entre real. No, bueno, muchas gracias a ustedes por hacer llegar nuestro proyecto a todos lados, a todos los hogares de los productores, la verdad que estamos muy contentos, y bueno, esperemos que tengamos unas buenas campañas, porque la verdad que el productor viene teniendo campañas complicadas, complejas, hay que buscar la vuelta, hay que salir a sembrar cuando uno no está del todo convencido, hay que hacer resiembras, bueno, hay que usar muchas herramientas a veces para lograr una producción que en una campaña normal tendría que ser bastante simple. Bueno, estos últimos años el clima nos ha jugado campañas complejas, como te decía, y bueno, hay que usar herramientas que por ahí uno no tiene en cuenta, y usar mucho la tecnología, el saber profesional, digamos, el asesoramiento, así que bueno, hay todo un equipo que nos acompaña y con el cual queremos ofrecer al productor justamente esto para que sea lo más ameno y que sea el mejor negocio posible.